Hola, soy Mar Oviedo, bailarina y enseñante de tango en folclore argentino. Hola, yo soy Eugenia, soy diseñadora de la marca Soy Noble. Gracias a Revista Ango por la entrevista. Nos hicieron sentir muy cómodas. Y casi con cara. Ha sido una entrevista, yo creo, de catarsis, donde, bueno, en mi caso, pude contar todo el proceso de Soy Noble, cómo se gestó acá en Buenos Aires y cómo pudimos hacer el lanzamiento. Y de una forma muy linda, la verdad. Yo creo que no había hecho todo este análisis de este proceso. Lo tenía todo conceptualizado, pero no lo había hecho. Así que, muchas gracias. Los invitamos a entrar a revistango.com y poder ver esta entrevista que hicimos. Además de mucho contenido sobre tango en general y turismo. Y nada, revistango.com Entra en mi vida en toda la Playboy. ¡Gracias! ¡Gracias!